Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabiola García y soy dentista que practica aquí en Houston, Texas, en el área de Spring Branch. Yo tengo mi práctica, se llama Fabulous Dentistry Follow. Aquí estamos y estoy haciendo este video por una sencilla razón. Tengo tanta gente que me contacta y me pregunta cómo hacerle para practicar en los Estados Unidos como dentista. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tengo que hacer? La mayoría de estos dentistas son dentistas que se graduaron en el extranjero. Para los que no lo saben, yo me gradué en el país de México y allá yo era dentista. Cuando llegué a Estados Unidos tuve que pasar por un proceso para poder practicar aquí en el país. Entonces, las cosas, los puntos importantes que tú tienes que checar son en qué estado quieres practicar, porque dependiendo del estado, son los requisitos que el estado te va a pedir. Yo tengo licencia para practicar aquí en Texas, pero eso no significa que puedo ir a Florida y ver pacientes. Entonces, yo necesito una licencia en Florida. Entonces, cada estado va a tener sus propias reglas y sus propios requisitos. Esa es una cosa importante que debes de saber. La otra cosa es que el estado que sea te va a pedir un certificado avalado por una escuela en los Estados Unidos. Eso significa que tienes que ir a la escuela de nuevo. Hay programas que son de dos años, hay programas que son de tres años, pero sí existen universidades que tienen programas especiales para dentistas extranjeros. Un programa se llama Advanced Dending Program y el otro programa se llama International Dental Program. Dependiendo de la universidad, también va a tener sus propios requisitos y su propia manera de meter las solicitudes para poder entrar a la escuela. Cuando tú sepas a qué escuela quieras ir y tengas la información, entonces tú metes tus solicitudes. La mayoría de las escuelas te van a pedir que tú tengas el TOEFL y el NBDE. Estos son exámenes, el TOEFL es un examen del idioma inglés y el otro examen es un examen de odontología. El NBDE tiene dos partes, parte 1, parte 2. La parte 1 incluye todas las ciencias básicas, fisiología, anatomía humana, anatomía dental, química, todo eso. Una vez que tú pasaste la primera parte, a veces las universidades te permiten mandar solicitudes para ingreso. Algunas universidades te piden la segunda parte, algunas solamente la primera. Como sea, tú vas a necesitar hacer las dos partes. Al momento de que tú te gradúas de la escuela, tú necesitas completar la segunda parte si es que no la has completado, ha completado. Entonces, una vez que tú ya tienes tus exámenes, parte 1 del NBDE y el TOEFL, tú puedes entonces checar las universidades y mandar tus solicitudes. Te recomiendo que mandes solicitudes a todas las universidades posibles en los Estados Unidos y vas a tener más oportunidad de que alguna de ellas te mande una invitación para entrevistarte. Ellos te tienen que entrevistar una vez que tú vas, te quieren conocer, te preguntan cuáles son tus metas, por qué quieres ir a la escuela de nuevo, todas estas cosas. Si a ellos les interesa, entonces te van a ofrecer una posición en la escuela. Si no les interesa, entonces sigues tratando a otras escuelas. Aquí el punto es que entre más flexibilidad tengas de viajar o de mudarte a cualquier escuela te acepte, es mucho mejor, porque entonces tú vas a incrementar las posibilidades de que alguien te acepte. Una vez que te graduaste de la universidad, tienes tu TOEFL, tienes tu parte 1 del NBDE, tienes que tomar la parte 2 del NBDE, y también tienes que tomar otro examen práctico después de graduarte de la escuela dental. Este examen práctico puede ser el REB, hay como 3 o 4 diferentes exámenes en el país, pero dependiendo del estado en que tú quieras practicar, tiene que ser el examen y la compañía que te lo va a aplicar. Este examen es un examen práctico, incluye resinas, tienes que hacer clase 2, clase 3 de resina, endodoncias, limpieza profunda. Entonces tú traes tus propios pacientes y ellos te están evaluando. Si pasas tu examen práctico, entonces parece que ya estás listo para mandar todos tus papeles al estado en el que tú quieres practicar y solicitar una licencia. Cuando el estado recibe tus documentos, ellos te mandan tu licencia y listo. Puedes empezar a buscar trabajo y ver pacientes. Este es todo el proceso, es de verdad no fácil, pero es posible y vale la pena. Si ustedes quieren, pueden hacerlo. Si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Por favor, si te interesa y tienes más preguntas, manda un mensaje. Yo con gusto lo contesto. También puedes mandar un correo electrónico a nuestro email. Se llama service at fabulousdentistry.com No me la paso en el celular, pero trataré de contestar lo más pronto posible. Muchas gracias y por favor compartan con quien necesite este video. Estamos en TikTok, estamos en Facebook y estamos en Instagram también. Muchas gracias. También en YouTube. Gracias. Bye.